Si salga a ver si estoy grabando la película ¿Está? ¿Aquí está para grabar? Se tiraba a mí ¡Venga, se va a más! ¡Otra vida! ¡Sale el palo pobre chica! Tiene que hacer una presentación de aquí ¡No, no, no! ¡Cuidado! Estoy con la cámara ¡No, no, no! ¡Totón! ¡No, no! ¡Soso! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se senta con tres presentaciones! ¡Este es el bloque! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Se van a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esto es el bloque! ¡Esto es el bloque! ¡A la saluda! ¡Samos a la clave! ¡No! ¡Puedo decir te! ¡Vamos a ganar el cúmulo! ¡Solo! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la una! ¿Sabe que en dicha remarks es algo raro? Vamos a pintar la masa. ¡Ché! ¿Tú dice que quisiaaaa danlsos en una foto? Sí a la ja! Vamos a agregarles una perfroso. Si! ¡A esta un paravitzeta! ¡Andi! ahora ya vamos van a pintar estoy grabando encima de ahí está ahí está dijo el pasito de la música vamos vamos pasito pasito vamos y eso es que son a 5 de 6 de la tarde mirá que hicieron pie esto que hacen, que cosa claro, le das un paso al perreno y que hacen un culazo que se pegó un culazo que se pegó un culazo que se pegó ¡Uno pañales! ¿A mí no ustedes creen que haya tantos grandolones haciendo esto? ¡Vamos bien! ¡Qué pelotudo! ¡Ay! ¡Pero logramos! ¡No logramos yo! ¡No logramos yo! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Salió culo culo! ¡Ahí está grabando Shasha! ¡Gracias! ¡A la noche lo vemos! ¡Me arde como la pula! ¡Marco! ¡Vente acá conmigo!